La callo. Criado uniformado que acompañaba a su señor para prestarle ciertos servicios, como abrirle y cerrarle la puerta del automóvil cuando éste viajaba. Soldado de a pie que hay, junto con otro, acompañaba a un caballero en la guerra e iba armado con una ballesta. Persona que se comporta con otra de forma excesivamente servil con la intención de agradarle. Suscríbete y dale a like para más vídeos.